¡Felicitamos ese fuerte aplauso para Miss Unica 2017, Victoria Sequeira, que en estos momentos está haciendo... Ahí teníamos este momento tan importante que se vivió el día de ayer en la Unica, donde los muchachos estaban y toda la comunidad universitaria estaba coronando a su nueva reina, a la Miss Unica 2017. Tenemos aquí en el estudio a Victoria Sequeira, quien está con nosotros esta mañana compartiendo con nosotros un gusto. Muchas felicidades. Gracias. Primeramente, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Anoche se vivieron emociones. Fue una noche cargada de muchas sorpresas. Entonces, realmente estoy muy contenta con el resultado final y pues muchas gracias a ustedes por invitarles. Claro que sí. Un gusto enorme tenerte por acá. Ya tuvimos a las demás muchachas que también estuvieron participando en este certamen en días anteriores. Tuvimos la oportunidad de conocerla una a una, ir hablando con ustedes de las distintas facultades que estaban representando. Bueno, Aida Gutiérrez, nuestra compañera por ahí, tuvo el privilegio de estar con ustedes el día de ayer presentándolas y pues Vox TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, captó cada momento con las cámaras y se va a estar presentando a todos ustedes en un programa especial. Victoria, me gustaría que me comentes un poquito más de cada momento que se vivió el día de ayer. ¿Cuál fue, podríamos decir, ese momento más emocionante de la noche? Bueno, sin duda uno de los momentos más emocionantes es cuando estaba con mi compañera, la primera finalista. Considero que todas éramos una competencia muy fuerte, éramos parejas, todas somos bellas y pues realmente aquí se vio el esfuerzo que cada una hizo. Entonces creo que ese fue el momento más difícil. Estar a la expectativa de lo que dijera Aida o Rudy, cualquiera de los dos presentadores, entonces sí, esos fueron uno de los momentos más difíciles. Los nervios en ese momento, en la flor de piel, cada una disfrutó al máximo, que es lo importante, disfrutar lo que hacíamos y pues realmente muy contenta. Me dijiste que uno de los momentos que más te dio nervios fue el momento cuando comenzaron con el opening, ese momento donde ustedes salieron al escenario y se dieron cuenta de la cantidad de personas que estaban en ese auditorio. Sí, es que realmente había mucho público, las barras estaban encendidas apoyando a cada una de sus candidatas y sí, es uno de los momentos en los que miras al público, entonces sentís más nervios. Pero luego se pasa, agarras confianza y luego a disfrutar. Quiero que le contés a todos los amigos que nos están viendo en este momento, qué facultad estás representando, o sea, la facultad que triunfó anoche en este bonito, en esta gala de coronación y también que nos contés sobre el apoyo que tuviste de tus compañeros, me contaste también que tu familia estuvo ahí presente en todo momento. Bueno, sí, yo soy de la Facultad de Ciencias Jurídicas, mi carrera es el primer año, la primera corona que obtiene en el MISUNICA, bueno, mis compañeros, somos pocos, realmente no somos muchos, pero estaban siempre ahí apoyándome, me incentivaban a cada momento, siempre estaban ahí apoyándome. Mi familia estuvo siempre conmigo, lo cual quiero agradecerles. Y sí, agradezco cada una de las personas que me apoyaron, tuve bastante apoyo por parte de la facultad y pues nada más que agradecerle a cada una de las personas que me apoyaron. Una pregunta, ¿ya habías participado anteriormente en algún otro concurso de belleza, por ejemplo? Sí, ya había tenido mi primera experiencia en Reina de las Vistas Agostín. Ah, perfecto. Ya tenía más o menos práctica en este tipo de cosas y pues eso hizo que me diera un mejor resultado. Perfecto. Ahora bien, ya ahora que has sido electa, hay muchas responsabilidades que tenés con la universidad, con tus compañeros, promover un buen ambiente en toda la comunidad universitaria, en toda la comunidad estudiantil. Tenés también proyectos sociales. Quiero que me conteste ahora en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con MISUNICA? Bueno, más que ser la cara bonita del concurso, la UNICA lo que busca es responsabilidad social. Una chavala que busque cómo incentivar a los demás estudiantes a que se sumen a nuestro voluntariado. Yo soy parte del voluntariado de UNICA y eso es lo que buscamos. Positivismo, personas que tengan esfuerzo para lograr el objetivo o las metas que la UNICA pretende con lo que son las responsabilidades sociales. Perfecto. Ahí teníamos entonces a la MISUNICA 2017, Victoria Sequeira, que nos acompaña y nos llena de belleza esta mañana en la Casa de Sol a Sol. Muchísimas gracias por habernos visitado. Esta casa tiene las puertas abiertas para vos y para toda la universidad cuando quieran venir a contarnos de los proyectos, de los planes o vos de todos tus proyectos que has hecho. Con MISUNICA, aquí siempre vamos a estar listos para recibirte. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Claro. Nosotros con esta noticia vamos a ir del otro lado del estudio porque como le habíamos prometido ya están las chicas de Grava Tu Aventura con Frida. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias.